El tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Damos la bienvenida hoy aquí a La Tribu, al embajador de México en El Salvador. El embajador Ricardo Cantú Garza está con nosotros. Embajador, qué gusto recibirlo hoy aquí por primera vez en el estudio. Pues gracias, a mí también me da mucho gusto estar aquí contigo, con tu audición. Sabemos que es uno de los programas más vistos, más oídos, escuchados en El Salvador. Y entonces nos da mucho gusto poder llegar a muchos salvadoreños para que nos conozcan y que conozcan el trabajo de la Embajada de México en El Salvador. Y sobre todo porque como lo hablábamos ahorita antes de salir al aire, nos unen un montón de cosas con México. Aparte de la cercanía, el tema cultural, nuestros orígenes. Así es. Tenemos el mismo nivel futbolístico. Chino, no íbamos a hablar de fútbol. No, bueno. Porque Chino es el experto de deportes aquí. Sí, claro. Ah, mirá, qué bien. Bueno, bueno. También nos une a veces el deporte. Más la música que el deporte. Más la música que el deporte. Sí, sí. El deporte hay un poco de confrontación. No sé si es recíproco. Quizá no. Yo no soy muy dado a ver el deporte como algo competitivo con el adversario en el juego, sino con uno mismo. Porque cuando uno hace deporte siempre gana. Porque es saludable, porque te desestresa, porque te ayuda como ser humano a superarte. Independientemente de que haya más goles o menos goles, todo el que hace deporte gana. Así es. Es que diplomático sí, ¿no? Sí, diplomático. Es más claro. Pero fue a ver el partido cuando vino la sección de México. No. ¿No? Soy un espécimen raro dentro de la especie humana. Solamente dos veces en mi vida he ido a juegos de fútbol. Una vez acompañando a mi hijo. Y la otra vez porque me invitó el rector de la UNAM en México. Ahí donde están los Pumas. Y me la pasé más viendo las reacciones del público que a los jugadores. Pero hablando, digamos, de la relación El Salvador-México-México-El Salvador, pues sí, la influencia en el tema cultural es bien marcada, bien importante. Bueno, justamente ahora estamos hablando de teatro con Roberto Salomón. Hay algunos apoyos, más allá de lo que nos une, cómo aquí se admira el tema que decía Chino, lo musical. Lo cultural, la tradición, la comida. Ah, bueno, lo tradicional, la comida. Bueno, el domingo, hablábamos hoy temprano del domingo, el día de la Virgen de Guadalupe, que en México es como bien solemne. Bueno, y aquí también es algo que yo creo que los salvadoreños y muchos latinoamericanos y en el mundo, pues, también se recuerdan. Pero ese tipo de cosas nos unen mucho, ¿verdad? Hay muchas tradiciones. Exacto. Somos casi un mismo pueblo porque a veces veo más diferencias entre los mexicanos del sur de México y los del norte que con los del sur y Centroamérica, que hay más semejanza entre el sureste mexicano y Centroamérica en su cultura. Entonces, fuimos un mismo pueblo cuando la Nueva España. Hubo un momento cuando el Imperio Mexicano, que fue muy efímero, duró dos años y fracción, donde pertenecimos a eso. El pueblo aquí del municipio de Mexicanos tiene su origen en eso, de que cuando surgió el Imperio Mexicano, cuando la independencia de México, algunos salvadoreños aquí no estaban muy de acuerdo en pertenecer al Imperio y mandaron a los tlaxcaltecas a tratar de apaciguar la sublevación. Y ya cuando llegaron aquí ya había caído el emperador inturbido en México y ya se quedaron aquí, ya no se regresaron los tlaxcaltecas. Y creo que es uno de los orígenes del municipio aquí de Mexicanos. Aquí se quedó asentado de Chumito, de Chumito. Sí, yo soy de ese municipio de Mexicanos. Y a veces tenés tus raíces también, ¿verdad? Vale, pero imagínese cuántas historias también. Exacto, sí. Y hablábamos del idioma náhuatl, que todavía aquí alguna gente lo habla, que también en México es uno de los idiomas prehispánicos más hablados. Entonces, sí, somos parte del mismo pueblo. ¿Cuáles son los intereses o los temas de interés bilateral que tenemos entre nuestros países? Yo no sé si me lo puede decir, embajador, en orden de importancia. ¿Cuál es la agenda, digamos, bilateral entre el Estado de México ahora mismo? Bueno, tenemos muchos programas y proyectos de cooperación. Pero los dos más importantes son el de Jóvenes Construyendo Futuro y Sembrando Vida. Son programas de fuerte impacto social que se están implementando en México y que se han traído al Salvador. Y son de fuerte impacto social porque benefician directamente a 20 mil salvadoreños de manera directa. Y de manera indirecta, pues, a mucho más. Consiste en el caso de Sembrando Vida, en que se apoyan los agricultores con 250 dólares mensuales y con insumos para la siembra de los granos básicos y de hortalizas. Y se busca también, en un momento dado, árboles frutales y maderables. ¿Este es el acuerdo? ¿Recuerdan aquella imagen emblemática del presidente de México y el presidente salvadoreño? El salvadoreño. ¿Y le pegó? Exacto. Ah, pero eso... Yo de lo que me recuerdo es cuando estaba lanzando el programa, Sembrando Vida. Exacto, exacto. Sí, fue una reunión en Tapachula. Se reunieron los dos presidentes, Nayib Bukele y Andrés Manuel López Obrador. Y ahí se pactó la implementación de estos dos programas en El Salvador. Pero entonces esa... Bueno, entonces la prioridad de Sembrando Vida es grande. Bueno, de hecho está atado al desarrollo, al tema de la migración, a que la gente se asiente en su espacio. Entonces si el campesino logra durante ocho meses recibir un apoyo de 250 dólares para que trabaje su tierra y después va a poder disponer de ese producto, puede de ahí obtener recursos para seguirla trabajando. Entonces es un programa muy bueno que además contribuye al asunto ecológico, a la autosuficiencia alimentaria, porque de ahí puede comer el agricultor y también el excedente comercializado. O sea, modelos que ya en muchas regiones de México y poblaciones, digamos, vulnerables... Se está instrumentando y ha sido muy exitoso. Entonces se traslada. Entonces esa es una inversión importante también la que hace el gobierno mexicano. O sea, aparte del proceso, del método y de la forma de hacerlo, es la inversión. Son 30 millones de dólares los que se van a terminar de invertir en estos dos programas. Y el de Jóvenes Construyendo el Futuro también es muy importante, porque va dirigido a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Se consigue alguna empresa que esté dispuesta a capacitarlos en la práctica, en algún trabajo donde adquieren habilidades y esto les permite a ellos también tener un ingreso mensual y capacitación para poder después participar en el mercado laboral ya con experiencia. Además, muchas empresas deciden contratarlos después de que concluya el programa porque supieron que ya tienen habilidades que le sirven a la empresa, porque dieron a demostrar a los jóvenes que son responsables, etc. Entonces también es un programa muy importante, porque muchos jóvenes que no tienen la opción de estudiar o de trabajar, pues desafortunadamente pueden ser víctimas de las conductas antisociales y de la delincuencia. Entonces es muy importante que haya programas de este tipo dirigidos hacia la juventud que van a venir a contribuir no solamente al desarrollo económico, sino también a tener mejores niveles de seguridad. Solo, quiero decir, a Sembrando Vida, ¿tiene una duración entonces, tiene un periodo? ¿Ya se pueden medir resultados, ver, digamos, eso que usted dice, que la gente haya podido sembrar y el excedente poderlo...? Exacto. Lo que pasa es que la pandemia nos retrasó un poco y ahorita estamos en los primeros meses de implementación, pero ya ha habido agricultores que ya han cosechado, que ya han comercializado sus productos. Afortunadamente no se está batallando para su comercialización porque muchos productos se traen de fuera del país. Entonces hay un mercado aquí abierto que no hay mucho problema para su comercialización, pero todavía el grueso de los agricultores todavía están en proceso. Ok, para digamos esos son los importantes, digamos, los emblemáticos ahora y que requieren muchas inversiones y atención. Exacto. Esos son los programas de los que usted habla, el de Sembrando y el de los jóvenes. Hay otros dos también emblemáticos que tienen que ver con la autopista a la libertad y el bypass, también se hizo con Recursos de México. Ya habían sido aprobados desde hace varios años, pero recientemente el presidente inauguró el bypass y un poco atrás la autopista, que es una inversión importante y otra muy emblemática es un puente con Guatemala. Recientemente acabamos de poner la primera piedra junto con el presidente Nayib Bukele en la hachadura, que es muy importante porque los puentes son simbólicos en cuanto a que unen a los pueblos y no los dividen como los muros. Entonces, qué bueno que la solidaridad de México se ve reflejada en ese tipo de obras de infraestructura. Ok, y a veces la gente no sabemos, digamos, del apoyo que hay de la cooperación extranjera. Así es, no se difunde mucho. Y qué bueno que nos invitas para que este plan podamos difundir, así es. Y en la cultura, ¿en qué escala estará, digamos, de la relación o del interés bilateral? Fíjate que ha habido muy buena coordinación con el Ministerio de Cultura y como tú decías, como tenemos tradiciones semejantes, esto ayuda mucho. Recién cuando llegamos aquí, antes de la pandemia, se hizo un evento sobre el Día de Muertos en el Museo Nacional de Antropología y esperamos una asistencia de algunos cientos de salvadoreños y mexicanos residentes en El Salvador y llegaron varios miles, alrededor de cuatro mil. Entonces, dijimos, el próximo año vamos a organizarlo mejor para que pueda venir más gente. Y bueno, se vino la pandemia, ya no fue posible, ¿no? Pero, este, cultural, la colaboración artística y colaboración en materia de acervos bibliográficos. Entonces, son un número importante de programas que tenemos y que la relación entre El Salvador y México son buenas. Son buenas. Es que, mire, yo, no es que quiera, pero cuando uno ve la analogía, digamos, y ve lo que pasa ahorita con Estados Unidos, no sé, no sé, bueno, quizás cuando la Unión Europea, te acordás, el embajador Basol se expresó, la reunión, yo no sé si estuvo en aquí. Estuvo en esa reunión. En la reunión de... Andaba en México ese día, estuvo mi jefe de cancillería. Ah, bueno, pero yo a lo que quiero llegar es entender un poquito hasta dónde México también opina sobre la... Y no sé si los embajadores también tienen ese rol. Sí. Cada país tiene su propia política exterior. Ahora, en México nosotros tenemos mandatos constitucionales que nos obligan a no intervenir en los asuntos internos de los países, a ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y a promover y buscar que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo. Yo creo que por eso México ha jugado un papel importante en ayudar a resolver las controversias en los países. Bueno, ahí se firmaron los acuerdos de paz, por ejemplo, en Chapultepec. Exacto, en Chapultepec. Entonces, es parte de la política exterior de México que la hace una política muy amigable. Muy diplomática. A diferencia de... Sí. A diferencia de otros países. Sí, exacto. Yo creo que los países que han tenido una historia imperial, que tuvieron colonias, no terminan de dejar algunas prácticas, de querer imponer su concepción. Yo una vez le preguntaba al embajador de España que por qué, si ellos fueron dominados más años que los españoles a nuestro continente, por qué, por qué ellos no hablan el árabe, ni tienen la religión musulmana, ni nada. Y bueno, los árabes eran más respetuosos cuando conquistaban los pueblos, les respetaban su religión, les respetaban sus costumbres, su idioma. Y cuando llegaban los españoles aquí nos los pusieron a sangre y fuego, todo eso, ¿no? Entonces, sí, hay una diferencia. ¿Y qué le contestó el embajador de España? No, que no eran temas apropiados, ¿no? Pero sí, yo más bien eran reflexiones que me hacía. Cuando uno tiene sus reuniones de cortesía, pues busca uno aclarar algunas situaciones para conocer un poco más de nuestras historias. También yo tenía una interrogante que me la aclaró muy bien el embajador de Brasil, que le preguntaba de por qué Brasil, cuando se independizó de Portugal, conservó todo su territorio en un solo país. Y nosotros nos dividimos en Centroamérica, México, etcétera. Y entonces él me decía que había sido una transición menos conflictiva. Ellos no tuvieron guerra, no se rebelaron. El hijo del rey fue el que se rebeló de su papá. Y entonces, por eso se conservó la unidad territorial de Brasil. Así es. Entonces, son cosas interesantes que uno dentro de la diplomacia aprovecha para conocer un poco más la historia de nuestros países y el porqué de las situaciones. Pero me queda claro lo que usted dice del rol de México, digamos, por mandato. Digamos, el rol diplomático, digamos, de las representaciones diplomáticas. Bueno, de hecho, aquí nos está poniendo, Carlos, dice, México es el país anfitrión de la mesa de diálogo con Venezuela. Exacto, sí. Y lo fue también con Guatemala, en las negociaciones que se dieron para terminar con la guerra en Guatemala. Y yo no sé si es mi percepción, pero en los tiempos de la guerra aquí, muchos poner exiliados y todo, como que México también tenía como una apertura para recibir a... Bueno, estamos hablando de los tiempos de la guerra. Aquí vos, chulo, no estabas aquí. No, no, pero en Argentina mucha gente que se exilió, eso fue México también. Sí, de todo Centroamérica. Cuando estuvieron las dictaduras militares en el continente, fuimos enriquecidos con muchos latinoamericanos que fueron a nuestras universidades a trabajar allá. Muchos españoles, cuando la guerra civil española también llegaron a nuestro país. Pero no dejaba de ser polémico, porque, bueno, eran, digamos, en algunos momentos partes o miembros de una parte beligerante, o vaya, en el caso nuestro eran o miembros de la guerrilla, o miembros de la diplomacia, digamos. Yo me acuerdo, Salvador Samayoa, por ejemplo, yo creo que él vive en México mucho. Dada, don Héctor Dada Iglesias, aquí recuerdo algunos, pero entonces también... Pero su yo a su también... Pero eso, pero entonces también un poco de polémico, o sea, México está recibiendo a opositores, o México está recibiendo a líderes, digamos, de movimientos guerrilleros. Así es, y a León Trotsky también lo recibió, que era también el persiguido político en Rusia, en la Unión Soviética. ¿Pero entonces es parte de esto de una... de una tradición de México, de ser un espacio abierto al diálogo, a recibir a la gente que necesita protegerse también? Entonces, por eso ahorita tenemos tantos refugiados, producto de las migraciones en México. Tenemos cientos de miles de centroamericanos en México, y Estados Unidos nos los está regresando a todos los que solicitan asilo. Pero es un tema denso, complicado, el de los refugiados también. Sí, porque además México no es un país rico, como los países europeos o los países de Norteamérica y Canadá. México es un país como El Salvador, como Centroamérica, que tiene sus porcentajes importantes de pobreza. Buena parte de la oposición conservadora en México nos critica que destinemos recursos a la solidaridad, porque no somos un país rico. Sin embargo, pues seguimos los principios éticos del cristianismo, que dicen que hasta el más pobre puede ser solidario. Entonces, yo creo que la solidaridad de México tiene más valor por eso, porque no es un país rico que le sobra el dinero. Pero siempre es un país que te abre las puertas. Exacto. Luis Buñuel también, ¿no? Luis Buñuel dio... Exacto. Es que México fue enriquecido realmente por muchos de los migrantes que llegaron ahí, entonces por eso hay una tradición de aceptarlos, aunque nos rebase materialmente la posibilidad de atenderlos adecuadamente, como está sucediendo en la actualidad, ¿no? Volviéndolo a lo que le preguntaba, y para los que acaban de conectarse con la tribu, ya sea en la tribu.fm, ahí pueden oír en celular o en la tablet, o en 107.7, estamos conversando con el embajador de México en El Salvador, don Ricardo Cantú Garza, así como Mariana, Mariana Garza. No, no, no la conoce Mariana Garza. Soy un específico en raro. Mariana Garza es de Timbiriche, era de Timbiriche. Debe ser mi pariente, es de mis tiempos Timbiriche. Timbiriche, pues sí, la Mariana Garza fue la primera formación de Timbiriche. Pati Cantú también, la cantante. Pati Cantú, sí. Ah, Cantú, o sea, es su parentel ahí en el mundo del espectáculo. Así es. Y el deporte también, estaba Guillermo Cantú, como director de selección. Pero mire, no, iba a decir, volviendo a lo de las relaciones, vaya, estoy entiendo lo diplomático, pero es que ayer hablábamos, un día hablábamos con un economista que estuvo en la negociación del TLC y hablábamos de la integración centroamericana y que muy poco se reúnen los presidentes centroamericanos. Y México, que es, digamos, parte cercana, como hablábamos al principio, tampoco hemos visto, digamos, un acercamiento del presidente López Obrador, que está, obviamente, con sus temas como presidente de México, pero el presidente Euguelet. ¿Quién toma iniciativa ahí? O sea, ¿o hay pronta una visita? ¿Ha habido algún, más allá de los encuentros entre las cancillerías o los ministerios de presencia literaria? ¿Hay algo en vista? No, hubo un evento importante en México en septiembre donde se invitó a los jefes de Estado. De aquí acudió el vicepresidente. Fueron algunos jefes de Estado en la conmemoración de los 200 años de la independencia de México, sí. Y en la reunión de la CELAC también se invitó. La CELAC es la comunidad de Estados latinoamericanos donde fueron varios presidentes de Latinoamérica. ¿Se especula con que el presidente Bukele y López Obrador podrían coincidir en Honduras, en la toma de posesión de Xiomara el 27 de enero? No tenemos todavía la invitación formal. Nosotros no. Oye, pero entonces, ¿qué pasa? Pero no ha habido, digamos. Nuestro presidente no, dentro de su personalidad, no está a salir mucho del país. Inclusive él, cuando presidió un partido político, nunca salió del país. Cuando fue gobernador o jefe de la Ciudad de México, nunca salió del país. ¿Vendió el avión? Vendió. Así es. Que por todo, pues, ha intentado venderlo. Es un avión carísimo. Lo rifó. Sí, hasta una rifa. Es un avión carísimo que, pues, no había quien lo quisiera comprar. Los niveles de lujo que se daba el gobierno mexicano antes de la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, eran insultantes para la pobreza en México. Sí, mucha pompa y mucho el amor en los presidentes mexicanos. Exacto, sí. Sí, se había caído en esos extremos que ahora han ayudado para tener recursos, para hacer grandes inversiones en México. me gustaría hablarles, por ejemplo, del Tren Maya, que ya se está construyendo, son 1,500 kilómetros que van a estar en la frontera con Guatemala y que posiblemente después se pueda conectar con Guatemala y El Salvador, si aquí también se... ¿Papachula? ¿Dónde sería? Pudiera ser por ahí, no sé exactamente el lugar, pero sí, y va a ser un tren en una zona turística muy importante de México que va a permitir que México se repotencialice turísticamente y también se está construyendo ya un canal férreo y de autopistas para conectar el Atlántico con el Pacífico, que va a ser algo así como el canal de Panamá, pero más rápido y más barato. Entonces, esto también va a traer un desarrollo importante en la zona del sureste. Andrés Monel ha hablado de construir en México, en vez de muros... Ay, se me olvidó el término, algo así como mallas de desarrollo y de progreso donde se genere empleo, donde se genere desarrollo y donde se puedan dar opciones tanto a nuestros pobladores como a la migración. Entonces, hay estas dos obras muy importantes, además de que se está haciendo una grande refinería también en el sureste que nos va a permitir ser autosuficientes en gasolina. Actualmente, cuando se recibió este gobierno, se compraba alrededor del 50% de la gasolina a Estados Unidos, pero dentro de dos años ya vamos a ser autosuficientes en la producción y consumo de gasolina. Bueno, no sale mucho, entonces, pero tampoco... Y el presidente... Bueno, es que la pandemia también, la pandemia ha venido a limitar un montón de estas reuniones y estas cumbres y todo, pero bueno, el presidente Bukele no sale. No sale mucho tampoco. No ha salido. Sí, o sea, es que... Pero eso comunica también, digo, las reuniones entre los mandatarios, eso comunica, son... Inclusive el presidente Bukele hizo hasta una crítica en la ONU, ¿no?, de que para qué se iba personalmente, si existía la virtualidad, etcétera, ¿no? Y luego ya después creo que la siguiente reunión fue virtual. Ya fue virtual, sí. Le gusta dar entrevistas a López Obrador, el presidente de López Obrador, porque yo lo veo toda la mañana. Toda la mañana. Toda la mañana hace una conferencia, el cafecito, ¿no?, ¿cómo se llama? Sí. Pero entrevistas. Sí, la mañanera famosa. Sí, la mañanera. Eso lo caracterizó a él desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México todos los días, da su conferencia matutina después de que se reúne todos los días con el Consejo, con el Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a las medidas que se han tomado para lograr la seguridad de nuestro país. Yo creo que esto lo hace un gobierno muy transparente, porque todos los medios de comunicación pueden acudir, pueden preguntarle, pueden cuestionarlo, y creo que es un ejercicio democrático que caracteriza al gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo he visto en ningún otro país. Aquí quisieran tener eso. Así es. O por lo menos una vez a la semana poder preguntarle. ¿Quisiera o quisieras? No, quisiera mucha gente. ¿Y tú no quisieras? Sí, claro, por supuesto. Y tendríamos material todos los días, imagínate. Sí, antes en México los presidentes también eran muy cerrados en ese sentido y se destinaba mucho dinero a los medios de comunicación para lograr que pues no tuvieran diferencias con el gobierno y eso ha hecho que ahora buena parte de los medios de comunicación en México sean críticos porque ya no reciben los apoyos financieros que se recibían en los anteriores gobiernos y ahora los reciben pero del sector privado del sector de las grandes corporaciones que antes no pagaban impuestos y ahora sí los pagan. En fin, por eso se da esa controversia y polarización de nuestro país. Así es. Está polarizado en México. Sí, sí está polarizado pero es una polarización democrática. No se llega a casos como en otros países donde hay enfrentamientos violentos, etc. Entonces creo que es una polarización civilizada, democrática que está politizando a nuestro pueblo porque el hecho de que se confronten diferentes posturas sobre lo que hay que hacer en México y sobre cuál es el rumbo que debe tomar el país pues hace que la gente reflexione y que la gente se politice y se concientice de su realidad social. El público nuestro de la tribu siempre quiere participar preguntar aquí le da una pregúntale al embajador cómo va para ir a visitar México hay que tener una visa para ir a México ¿verdad? Sí, desafortunadamente ojalá y eso lo podamos desaparecer pero con la visa de Estados Unidos automáticamente puedes ir a México pero si alguien quiere ir a México ahorita en la paz voy a ir a México no es tan fácil el requisito afortunadamente no pero ya estamos viendo la manera de poder facilitarlo porque tenemos poco personal para la demanda y entonces la página donde se la página de internet donde se donde se hace la cita se hace la cita se saturan en muy poco tiempo entonces vamos a ver la posibilidad de abrir el trabajo en los sábados también vamos a ver la posibilidad de que se puedan hacer citas también personalmente algún día de la semana sin necesidad de acudir a la página o cuando en la página ya no tienen la cita estamos buscando la manera de poder optimizar los recursos pero como eso tengo que yo no tengo visa no he ido nunca a México y quiero ir a México entonces tengo que ir a la embajada o sea como es el proceso en breve hay una página de internet hablando ahí a la embajada les informan cual es la página y ahí se solicita la cita si si no logran hacerlo así vamos a a elegir un día de la semana con un horario para que puedan ir a solicitar su cita necesitan llevar su pasaporte llevar alguna constancia de ingresos para mostrar solvencia económica es casi como pedir la visa de Estado pero creo que el índice de rechazo es diferente si es muy distinto y creo que ahí te piden varios papeles que no te pueden hacer falta yo yo la la solicité a principio de año y es mira lo bueno es que no es cobrada o sea es gratis la primera vez entonces es una gran diferencia y la cantidad de papeles que te piden si tiene que ser todo en orden pero no es un proceso complicado pero lo que decía si porque mucho el temor muchas veces cuando alguien va a solicitar la visa de los Estados Unidos es que además del costo gran parte de la gente que la solicita lo rechazan no acá si se reúnen los requisitos de ingreso este de tener un empleo etc no 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 se rechazan y en cuanto tiempo porque para navidad ya no estamos el mismo el mismo día que la solicitan se están ahorita entregando ah o sea o se da la visa exacto el mismo día se sale estamos bien para navidad entonces y si vamos a abrir el sábado mañana van a trabajar niña no le llevo el memo no le llevo el memo que mañana vamos a abrir y le vamos a dar y ha cambiado algo la manera de solicitar a raíz de la pandemia o siguen igual bueno durante la pandemia empezamos a trabajar bueno se cerró cuando se cerró todo el país después empezamos a trabajar medio turno y ahorita ya la sección de visas ya se está trabajando turno completo aquí debe ser periodista pero dice no es cierto que todos los medios pueden acudir a la mañanera solo que el gobierno debe entrar ah eso es falso así es inclusive se acuden muchos que no son este periodista de los sí de los de los medios tradicionales sino que son los youtubers o la gente de la red si va Luisito Comunica lo dejan entrar así es ¿sabe quién es Luisito Comunica? no yo me imaginé cuando dijo que era alguien raro que no está pero vino y le hizo una entrevista al presidente a Luisito Comunica ah sí ya lo recordé ¿cómo le dicen en México a los Colach? el Rizal ¿cómo le dicen? sí Rizal ya lo ubicó Luisito Comunica inclusive vi la la entrevista que le hizo ah pues él es Luisito Comunica muy bien le voy a poner unos mensajes Dago ¿qué pasó Dago? buenos días buenos días señor embajador una pregunta una curiosidad en México existe mucho la tolerancia y lo pregunto porque se le hacen parodias a las figuras políticas y no pasa nada y en cambio aquí en El Salvador esa tolerancia pues no es tan buena porque no se puede decir nada de un político porque ya inmediatamente atacan a la persona o lo ven como adversario ¿cómo ve eso usted señor embajador? y gracias por la hospitalidad que le da a nuestro país a nuestra gente saludos bueno pues la tolerancia es una de las cualidades que debe tener las democracias el respeto al divergente al que tiene la opinión diferente y es una cultura que tenemos que ir aprendiendo como ciudadanos pero usted ¿usted se acuerda? hace mucha parodia chista los políticos si así es inclusive se dio el caso de una candidata en uno de los estados del norte de Nuevo León que demandó a un comediante porque hizo ahí algunas que ella la consideró falta de respeto y el solo hecho de haber demandado al comediante hizo que perdiera muchísima simpatía de la ciudadanía y a pesar de que iba encabezando la preferencia electoral perdió esa elección por haberse atrevido a demandar a un comediante queda de elección eso para el resto así es bueno en Estados Unidos también se parodia mucho a los candidatos a los gobernadores exacto Jorge vamos a ver voy a poner unos cuantos mensajes yo no sé que va a ser una canción van a ser una canción hoy para el embajador Jorge Mejía dice yo solo sus bonitos recuerdos tengo de México la verdad que la gente ahí lo trata bien a uno saludos ahí al embajador gracias tiene bonitos lugares Cancún Acapulco a mí me encanta ir por y cuando si las oportunidades que he tenido al teatro blanquita no a ver la guadalupana la camina a Cabo San Lucas ahí va a ver y también las obras del teatro Baja California la verdad que tiene mucha producción tiene mucha vida cultural ¿dónde nos va a llevar? o sea supuesto ya nos conocimos aquí ¿dónde sería el destino para nosotros? no sé de lo que se llene un destino para decir váyanse de vacaciones pero un lugar así como usted dice atípico pero bonito de México es que cada personalidad tiene las vacaciones idóneas por ejemplo México es la ciudad que más museos tiene en el mundo hay gente que le gusta ir a ver museos ahí no deberían de dar un aporte cultural como manejar los museos en México tienen un manejo bien interesante los museos aquí hay colaboración un poco en cómo conservar las antigüedades y todo eso dentro de los programas que se aprobaron este año de relación bilateral bueno pero bueno iba a decir algo de museo nos ve como de museo a nosotros no nos vio de playa fíjate ya viste esa es la imagen que nosotros transmitimos les voy a platicar algo sobre lo de las playas que una vez fui a he tenido yo mucha fortuna de viajar mucho entonces fui a a las islas Fich a las paradisíacas islas Fich tuve tuve el chino conoce 80 y estando allá dije que ando haciendo tan lejos y México tiene playas más bonitas y luego tuve la fortuna de ir a Egipto a las pirámides y curiosamente fui primero a las pirámides de Egipto antes que a las de Chichen Itza en México no puede ser es un poco atípico es como es un argentino atípico que no toma mate ni come carne ni toma vino de Malbec y entonces fue una de mis reflexiones dije que andaba haciendo yo allá en Egipto con esas pirámides tan polvosas y poco bellas y atractivas y están estos grandes monumentos hermosos entonces México sí tiene muchas cosas muy bonitas a veces no tan bien difundidas como otros destinos turísticos en el mundo pero sí tenemos de todo tenemos dumas como en los desiertos del Sahara y bueno la comida mexicana es de las más diversas del mundo yo lo mejor es tacos de canasta lo he comido allá en Cuernavaca pero de canasta de verdad las chalupas el mole el chile en Nogá y de qué parte de México porque si no conoces las pirámides es porque no es de Ciudad de México sí es del norte de Monterrey la ciudad industrial a Regio sí soy Regio Montano y a Ramones si lo conoce sí es paisano suyo ahí de Monterrey sí es paisano por cierto que tiene muy mal clima Monterrey ahí en verano llega hasta cuarenta y tantos grados en invierno llega a cero grados entonces yo procuro ir nada más en primavera o en otoño y siempre está el rey del cabrito ese restaurante muy bonito sí muy bien decorado ahí sí 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 miren estamos ya con el tiempo aquí estamos conociendo un poco de la labor del embajador de México en El Salvador y pues también hay muchos mensajes aquí vamos a poner este es de Los Ángeles vamos a ver José qué pasó México es lindísimo y no se diga la comida la gastronomía mexicana es una de las más complejas así grandes que hay en el mundo a mí me agrada México en todos sentidos él es José vamos a ver aquí vamos a ver si alcanzamos a poner todos estos mensajes Edgar cómo está buenos días buenos días una pregunta para el embajador que se basan para darle asilo o ayudarle a alguien como Sir Frido Reyes para que él tiene un proceso legal aquí pendiente pregunta solo por cultura general gracias feliz día bueno un poco de política ahí también sí sí bueno es una de las personas que está asilada en México ahorita tenemos muchos salvadoreños y gente de otros países que están asiladas como siempre es parte de la tradición cultural en México yo tengo entendido que él este está sujeto a un proceso que se le está juzgando y ya las autoridades judiciales decidirán si hay responsabilidad o no en lo que se le está acusando Juan qué excelente charla con el señor embajador de México mis respetos este es tu servidor por años pasamos gracias a Omnilife viajando dos veces por año por allá y bueno dato curioso hasta tiene que ver con el sombrero del cipitillo el sombrero del cipitillo yo trabajaba en televisión educativa y Rolando Meléndez necesitaba un sombrero así de cipitillo y un primo mío había estado en una fiesta de fin de año de la de la embajada de México de allá por los ochentas y le vi el sombrero así chivo mira me lo prestaste lo regalo fui lo se lo enseñé a Rolando ahí en el estudio y dijeron todos tanto el productor realizadores y todos que le diéramos así que el sombrero del cipitillo es mexicano saludos gracias Juan Barriere gracias y no vamos a poder poner todos los mensajes van a disculpar vamos a ver Iván Hueso vamos a ver un último mensaje buenos días tribu buenos días todos bueno espero que el embajador se sienta como en casa aquí de esa manera yo la única pregunta que tengo bueno escuchado entre varios conocidos de que cuando se va a solicitar la visa mexicana ponen tantas cosas como que no quisieran que uno viajara verdad algún tema de ser pero también me imagino que por la migración verdad para ese país que se ocupa para llegar al sueño americano entonces eso que tan cierto o que tanto cuesta sacar la visa esa es mi pregunta bueno Iván gracias no es fácil pero bueno la migración también es un tema es una presión fuerte que tiene ahorita nuestro país sin embargo si de repente tenemos algunos funcionarios que que no no buscan la manera de cómo ayudar sino cómo obstaculizar o cómo trabajar menos pero eso tenemos que irlo detectando y y terminando creo que vamos a avanzar en ese sentido para que solamente se le pida a la gente lo que por ley estamos obligados a pedirles y que tengamos la flexibilidad de ver cómo cómo ayudar cómo apoyar cómo subsanar si falta algún documento y que cuando acuden a la Embajada de México sientan que estamos ahí para para servirles como país hermano y porque también el que vayan a nuestro país también nos ayuda económicamente entonces tenemos que actuar en consecuencia perfecto dos mensajes nos vamos porque si no me van a linchar aquí van a que buenos días tribu buenos días el invitado qué pasó bueno la opinión del amigo de que dice que aquí no hay tolerancia no la comparto esa opinión creo que que no representa a la mayoría de salvadoreños aquí desde que yo recuerdo desde los presidentes de desde duarte que es el que yo recuerdo siempre se les ha hecho memes antes eran caricaturas vea que eran burlas o críticas y y así ha sido siempre no 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 estoy de acuerdo con esa bueno ahí comentario y este dije dos los demás disculpen hola buenos días buenos días saludos ahí al señor embajador y si la comida mexicana es la única que puede rivalizar con las pupusas le quitamos un poquito del chile pero un trupe rico ahí buen día gracias bueno qué agradable plática gracias por la visita pues sí visita diplomática es muy agradable poder participar en tu programa y nos das una gran oportunidad de llegar a tu audiencia gracias y ¿sabes qué? hoy va a debutar el mariachi chacarita señores y señores el mariachi chacarita va a debutar ¿quién está ahí? ¿quién está chacarita? Leonardo ¿quién está ahí? hola muy buenos días buenos días Leonardo Méndez River es sobrino de Lucía Méndez pero dice hola Leonardo ¿cómo está? Lucía Méndez ¿se acuerda? muy orgulloso ¿cómo no? es de mis tiempos Lucía Méndez claro Leonardo aquí está el embajador de México aquí lo escucha Leonardo pues hemos preparado una canción homenaje para El Salvador y para México un mariachi hemos pasado ensayando desde que supimos que iba a presentarse el señor embajador muchas gracias hemos pasado ensayando preparándonos con el mariachi chacarita que hace su debut en este día con la canción señor embajador y echen en un momento la canción ahorita en la plática aunque los ensayos con el mariachi están desde hace 10 vamos adelante hay gente muy habilidosa muchas gracias oiga la canción adelante que suena el mariachi y esto es El Mariachi Chacarita los chacariachis señor embajador sea bienvenido en la tribu no estábamos esperando lo recibo lo recibo aquí con mi mariachi para hablar de nuestros pueblos que son como hermanos que alegría este día recibir en el estudio a Don Ricardo y es que los mexicanos y los salvadoreños somos muy parecidos y si estamos unidos nadie podrá pararnos hay tradiciones similitudes nuestra música que suena en todos lados por eso voy a dejar el fútbol a un lado ¡Viva México! ¡Y El Salvador! vamos todos a comer unas pupusas ¡Qué rico! y unos tacos al pastor y esto va dedicado a nuestra gran querida Carmelita Salinas esto es El Mariachi Chacarita ¡Los Chacariachis! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ey! ¡Excelente! ¡Me acordé de Pedro Infante! ¡No! ¡Hasta la lucha vía! ¡Ví de ahí! ¡Salió un hombre! ¡Y se nos fue la Carmelita Salinas! ¡Se murió Carmelita Salinas! ¡Ya se nos adelantó un poco! ¡Embajador! ¡Qué gusto! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Felicidades El Mariachi Chacarita! ¡Está disponible para contratos! ¡Gracias! 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 ¡Está disponible para contrataciones! ¡Cualquier tipo de contrataciones! ¡Pues yo me voy a encargar! Ok, Leonardo, gracias. Saludos a su tía Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias. El embajador de México de El Salvador, Ricardo Cantú Garza. Gracias por la visita. Un gusto saludarlo hoy. Disfruté mucho estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Si no oyeron la entrevista completa, estaré en podcast. ¡Órale! Estoy hablando como mexicano ya. ¡Ándale, ándale, ándale! En Spotify Tuning, Google Podcast, YouTube y en Facebook. ¡Ya regresamos!